El juez de instrucción, Marcos Burgos, dictó el procesamiento de tres personas de sexo masculino, una de ellas mayor de edad, dos de ellas menores de edad, en la causa que se investiga la muerte de Oscar Dalmacio Juárez, tal su nombre completo. Este hecho ocurrió en San Carlos de Bariloche el pasado 27 de julio, entre las 4.30 y las 5 de la madrugada. Uno de los imputados, el mayor de edad, fue procesado como autor y los dos restantes como partícipes necesarios del delito homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. El primero de los imputados es una persona mayor de edad, de ocupación empleado, que está alojado en la unidad penal 3, está detenido. Y con respecto a las otras dos personas imputadas, son menores de edad, se encuentran con el incidente de disposición que prevé la ley para menores en casos de concurrencia en delitos penales. Y con la intervención de desarrollo social, a su vez, tienen su defensa técnica. Actúan los defensores Gerardo Balog, Juan Pablo Laurence y el doctor Marcelo Álvarez Melinger. También interviene la defensora de menores, como marca la ley. Entre los fundamentos del fallo de este auto de procesamiento, que como ustedes saben, es una etapa preliminar y es una etapa provisoria. El juez Burgos haga consignado, entre otros conceptos, las constancias de prueba recabadas en la causa y su análisis permiten, siempre teniendo en cuenta esto que decíamos, la provisoridad propia de esta etapa preliminar, tener por acreditado el hecho descripto en la plataforma fáctica, tal cual lo hemos comentado recién, con las aclaraciones apuntadas, y con la calificación legal que hemos mencionado, que es homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Respecto de ello, entiendo, dice, que en virtud de la escala penal con la que se reprime el ilícito de Marras y las circunstancias que aún restan medidas útiles para investigación de magistrado, considero que debe ordenarse su prisión preventiva. Esto significa que esta persona continúa detenida, esta causa continúa en investigación porque hay una serie de medidas que restan previo a avanzar con la causa. No obstante, también digamos que una de las posibilidades que tienen los defensores de cada uno de los imputados es apelar esta medida, por lo cual, si así lo hacen, será una de las cámaras del crimen de San Carlos de Bariloche la que va a decidir y revisar este auto de procesamiento del juez Marcos Burgos. ¿Hay algún plazo para que se presenten las apelaciones? Sí, sí, los que prevé el Código Procesal Penal. En la resolución también se destaca que, con clara premeditación y la intención dolosa de poner fin a la vida de Juárez, los encartados se reunieron y aprovecharon la disminución en la capacidad defensiva de la víctima, que en su mayoría suponía. Además de todo el expuesto y el hecho que, conforme a lo detallado, ha sido el imputado mayor de edad el único en acometer con el arma blanca a Juárez. Debe señalarse, dice el juez Burgos, que tampoco podría prosperar la hipótesis de la agresión porque esta última debe ser espontánea. En otras palabras, dice, la convergencia intencional hacia el resultado obtenido excluye el delito de agresión. Esto tiene que ver con la calificación legal. Y entre otros conceptos, el juez también ha señalado que si bien la Fiscalía indica que uno de los imputados habría utilizado una llave cruz para acometer a Juárez, esta hipótesis hasta el momento no coincide ni con los testimonios ni con las pruebas aportadas a la causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!